¿Por qué tienes la salud que tienes ahorita? Es por los tres requisitos. Los tres, los tres, se ocupan tres requisitos para que tú tengas una buena salud. La primera es vencer la ignorancia. ¿Cómo puedes vencer la ignorancia? Estudiando. ¿Cómo puedo llenarme de conocimientos? Leyendo. Media hora diaria voy a leer del tema que sea, pero voy a tratar de buscar también temas de mi salud. ¿Cómo me puedo tener mi salud adecuadamente? Vamos a vencer la ignorancia. Estamos leyendo muy poco. Todos los días. Te reto a leer todos los días, media hora, media hora. Segundo requisito por el que tú tienes la salud, por flojera. La flojera de no estudiar. La flojera de que sabes que esa, si consumes ciertos alimentos, te vas a enfermar. Te hacen daño y te tienes flojera cocinar de una forma sana. Y cocinar sano no significa que sea muy problemático, porque el naturismo es lo menos elaborado. No vas a tardar mucho a cocinar del naturismo. Una comida, entre más elaborada, pues va a contener más tóxicos. Entre más ingredientes le pongas a una comida, tienes el peligro de que se pueda, de que un ingrediente con otro ingrediente no se lleven. Y al momento de que tú los mezclas, va a generar una sustancia que a lo mejor puede ser más dañina. ¿Sí? Entonces, no voy a poner ejemplos. Pero hay que vencer la flojera. La flojera de estudiar, la flojera de nutrirnos, la flojera de ver cómo puedo tener una buena salud. Y la tercera. Tercer requisito es la responsabilidad. Yo soy responsable de mi salud. Si yo estoy enfermo, es por lo que yo sembré. La enfermedad yo la siembro. Dime, don Calancho. No, pero es que de repente llegan los virus, llegan las bacterias. Ok. Los virus existen. Acabo de respirar y en donde, y en esta aspiración, acaban de entrar miles de bacterias a mi cuerpo. Acaban de entrar virus a mi cuerpo. Acaban de entrar hongos a mi cuerpo. Tan solo con esta respirada. Pero yo no me preocupo mucho. Porque si te preocupas, se baja su sistema inmunológico. Cuando te preocupas, te enfermas. La preocupación enferma. Porque baja el sistema inmunológico. Pero como estoy diciendo, yo tengo un sistema inmunológico fuerte, 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 fuerte. ¿Sí? Y entonces todas las bacterias que entran a mi cuerpo, mi sistema inmunológico las va a atacar. Bendito sistema inmunológico tengo. Bendito sistema inmunológico que me va a ayudar a protegerme de los hongos que estoy respirando. De los virus que estoy respirando. Pero dime, don Calanchoy, hay virus que son muy fuertes. Tu sistema inmunológico es más fuerte. ¿Por qué sobreviviste a estos tres años a nivel mundial? De ese problema a nivel mundial. Porque tu sistema inmunológico trabajó suficiente. Pero esto no, te lo dije. ¿Sí? Primero vamos a trabajar en el cero miedo. Vamos a vencer la ignorancia. ¿Sí? Segundo, voy a empezar a trabajar, voy a quitar la flojera. ¿Cómo puedo eliminar el miedo haciendo ejercicio de respiración? ¿Cómo puedo eliminar el miedo poniéndome en mi centro? ¿Cómo puedo eliminar el miedo cuando pongo, si tú crees en Dios, cuando confías al 100% en Dios? ¿Sí? La fe es lo contrario al miedo. ¿Sí? Si tú tienes miedo, tu fe es pequeña. ¿Sí? Si tu fe crece, tu miedo se hace pequeña. Entonces ahí están los requisitos. ¿Por qué estoy enfermo? Por ignorancia, por flojera y porque no me hago responsable de mi vida. En el Hoponopono hablamos que tengo que asumir el 100% la responsabilidad. Bueno, yo sembré esto en mi vida, yo lo voy a curar. ¿Cómo puedo sembrar? Lo que siembro en mi vida, voy a sembrar cosas positivas, voy a alimentar esas cosas positivas y mi cuerpo se encarga del resto. Mi cuerpo y Dios. Se encarga de lo demás. ¿Sí? Déjale a Dios tus cargas, déjale a Dios tus enfermedades, pero dedícate a hacer lo necesario. Hacer un cuerpo fuerte y eliminar aquello que no necesitas. Es trabajar mucho, es trabajar mucho. Por eso la segunda regla es vencer la flojera. Y la tercera, asumir el 100% la responsabilidad. Me dicen Don Calanchoe, pero mi nombre es Ramón Gallardo. Soy un divulgador de la salud naturista. Yo quiero que tú tengas una salud física, mental, emocional y espiritual óptima. Óptimo. ¿Sí? Óptimo es perfecto. Óptimo es en armonía. Y cuando hay armonía no hay enfermedad. Y cuando hay armonía no hay sufrimiento. La armonía es felicidad. Oro y miel para ti tu familia. Siempre. Lo más workflow. La hora te aguja casi. Listo.